Muy bien, y a esta hora, 11 de la mañana, ya 57 minutos, le damos la palabra a María Victoria Riaño, promotora del movimiento Capitalismo Consciente, quien nos compartirá su amplia experiencia y reflexiones sobre la nueva forma de hacer negocios en el mundo desde una perspectiva inclusiva y con alto valor social. Adelante, señora Riaño. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo andan? Ya casi tardes. Gracias por la invitación de hablar del tema, por supuesto que más me gusta, de Capitalismo Consciente. Y lo primero es como, ¿desde dónde les hablo? Desde esta María Victoria Riaño, Vicky, líder mujer, donde lideré una de las empresas más importantes en Colombia, de Kion Energía, que era la anterior VTG Petroleum, por 10 años como CEO. Cuando llegué a la empresa en el 2011 como presidente, dije, esto hay que hacerlo diferente, de esto hay que generar aún ese bienestar para todos, pero de una manera diferente. Y bueno, me inspiré en el movimiento de Capitalismo Consciente que estaban creando en Estados Unidos, con Raph Sipzodia y John McKee, de Woodford Food, ya les cuento la historia, y empezamos a crear un modelo diferente de liderazgo, de bienestar hacia los demás, de trabajar felices, de cuidar a las familias. Y bueno, parte de esta historia se las voy a contar. Yo ahora escribí un libro, se llama Todos somos líderes, donde dije, esto hay que contarlo para replicarlo con herramientas, con prácticas, con forma de comunicarlo. Y desde ahí quiero hablarles desde esa persona líder, mamá, deportista, me ha gustado escalar montañas, correr ultramaratones, y ahora autora de un libro que comparto con todo el mundo, con las prácticas de qué hicimos para hacer un negocio consciente, con líderes conscientes, con una cultura consciente. Y desde ahí les voy a hablar. Entonces, gracias por la invitación, por la invitación de hablar sobre capitalismo consciente para todos, y espero que tengamos una escucha súper generosa de todo lo que les voy a contar y tener sus propias reflexiones. Muchas gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de capitalismo, de capitalismo consciente, a mí me gusta siempre ir dividiendo las palabras y hasta buscando los significados de qué es lo que estamos hablando. Muchas veces casi que repetimos las palabras sin como interiorizar para nosotros qué significan. Y cuando hablamos de capitalismo consciente, adivinamos la palabra capitalismo. El capitalismo fue creado para tener la libre empresa. Y estas son palabras que hay en definiciones que podemos tener. Innovación, propiedad privada, generación de riqueza, oportunidad de empleo, generación de mercados, sufriendo necesidades que tiene la gente. Es heroico, es invertir, es sacar adelante negocios, generar relaciones, prosperidad, conexiones humanas, generar bienestar. Y definitivamente los países que nos vamos por un modelo de capitalismo se desarrollan muchísimo mejor, hay mayor prosperidad, mayor bienestar de alguna manera, aunque tiene una forma de hacerlo mejor y es la que vamos a hablar acá. Pero por supuesto hay discursos, pero no solo discursos, sino opiniones. Un poco por qué no es respetado el capitalismo. Muchas veces hay muchos opositores. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen todas esas opiniones como los malos de la película? O explotaciones de sus empleados, estafas de sus consumidores, desigualdad, genera grandes brechas entre los altos salarios y los salarios más bajos. Entonces, ricos, pobres, fragmenta las comunidades, destruye el medio ambiente, solo está para hacer dinero y a veces hacemos dinero y hacemos buenas obras, entonces queda solo como buenas obras lo que llamamos filantropía y solo está para enriquecer el interés personal. Y esto, más que un discurso, es lo que genera ese en contra de las masas de un modelo como el capitalismo, de mirar que hay que hacerlo mejor, hay que comunicarlo mejor y hay que mostrar de diferente manera lo que significa generar riqueza y cómo son los indicadores. En el capitalismo hay otra característica y es que cómo nos medimos, y nos medimos por la generación de plata. Generalmente, en las grandes revistas, los grandes medios, cuando nos publican las mejores empresas de Colombia, nos publican las mejores empresas por la cantidad de ventas, por la cantidad de utilidades, por la cantidad de etcétera, etcétera, todo plata financiero, de hecho en todas las empresas hay un comité, auditoría, una junta que se fija mucho. Por supuesto hay que generar rentabilidad para ser viable esto y poder generar empleo y pagar primero los salarios, impuestos y demás para generar utilidades a los accionistas, pero hay que tener unos indicadores que soporten y que generen el cuidado y el bienestar de las personas. Entonces nos vamos hacia el capitalismo consciente. ¿De dónde sale este capitalismo consciente? Y realmente sale de unas reflexiones de Ratshiv Sodia, hindú, profesor, y John McKee, el dueño de Hot Foods en Estados Unidos. Y estas reflexiones salen de reflexionar lo que era el capitalismo, la libre empresa, qué eran las opiniones, qué es lo que estamos haciendo, pero que definitivamente se podía mejor. Y el capitalismo, inclusive creado en sus definiciones a Anna Smith, él nombra el deseo y la necesidad de preocuparse, como naturaleza humana, el deseo y la necesidad de preocuparse por los demás, y eso está en nuestro ser como seres humanos. Entonces nacemos como libres empresas, con todo lo que hacemos, y no solo con un interés personal, sino definitivamente al crear productos para sufrir necesidades, con un deseo y la necesidad de preocuparnos por los demás. Entonces quiero hacer una definición que saqué del libro de Capitalismo Consciente de Ratshiv Sodia, que me encanta, y es partir de definir lo que no es. Capitalismo Consciente no consiste en ser virtuoso o en obtener beneficios porque se hace el bien, sino que es la forma empresarial más consciente de su propósito superior, su impacto en el planeta y las relaciones que tiene. Yo creo que a veces llevamos en nuestras empresas un capitalismo consciente y nos preocupamos por los demás, tenemos un propósito superior, relaciones, cómo las manejamos, generamos empleo, crecemos, bienestar hacia los demás, inclusive internamente nos medimos de esa manera con todos nuestros indicadores de sostén y lea, igual que los financieros, pero como que no lo mostramos, no lo comunicamos. Es una parte de la comunicación, pero es una parte del ser también de cómo nos mostramos como los seres humanos que somos. Entonces hay que tener cuidado en realmente ser empresas conscientes, generar negocios conscientes con ese liderazgo de cultura. Y aquí me pongo ya a poder hablar de cuáles son los pilares de este capitalismo consciente y desde la experiencia de cómo lo viví siendo sido de la compañía. El capitalismo consciente se basa en realmente tener un propósito superior, un propósito elevado. Hay que relacionar todos estos integrantes o partes relacionadas a ese stakeholder y generar como ese círculo vicioso, tiene una cultura consciente, ya vamos a hablar de cada uno de los temas, y con líderes conscientes. Y casi que dentro de esto yo pondría el tema de primero las personas, primero el yo, cuál es ese liderazgo, cultura, cómo integramos nosotros para realmente cumplir con ese propósito superior. Y aquí siempre lo plasmo dentro de lo que empieza, empieza por el yo. No podemos ir a definir un propósito superior, un propósito hacia las empresas. Muchas veces definimos un propósito superior y es incoherente con los comportamientos que tenemos con los integrantes de equipo o con lo que tenemos con nuestros partes relacionadas a sus stakeholders. Entonces hay que partir por ese yo, esa persona, ese liderazgo consciente, esos integrantes de equipo, esos empleados trabajadores, cuál es la filosofía que tenemos de comportamientos y qué significa pertenecer a este grupo, a esta empresa, que es un negocio consciente. Luego vamos hacia la cultura, que es la definición de comportamientos como grupo, cómo nos comportamos como grupo, cuál es esa cultura y ese propósito como grupo que tenemos y alinear en los comportamientos el propósito. Si nos desalineamos, pierde esencia lo que tenemos como propósito superior. Para ir a hacer las partes relacionadas por otros, y generar estos círculos virtuosos que podemos generar con todas las partes relacionadas para generar ese modelo de negocio consciente. Entonces vamos parte por parte. Vamos por ese yo, ese liderazgo consciente. Aquí quiero rescatar algo de esta figura y es el gran corazón. Y partir de ese corazón, de ese ser humano, de esa esencia humana, de querer hacerlo mejor y hacer mejor por los demás. Realmente nos encanta hacer cosas por los demás y tomar esa fortaleza que tenemos como seres humanos de querer hacer lo mejor y desde el corazón y tener ese gran corazón para hacer las cosas. Aquí me falta alguna cosa que me faltó pintar, que es la sonrisa, porque siempre me encanta hablar de esos seres humanos que ponen toda su sonrisa y todo su corazón para trabajar, sasquer y hacer por los demás. Y aquí hay una frase que me encanta que empieza porque debemos ser auténticos. Muchas veces en ese liderazgo o cuando entramos a trabajar a las empresas, entonces como que somos una persona en nuestro hogar, una persona con nuestros amigos, y en la empresa tengo que ser otro. Como si fuéramos robóticos que pudiéramos cambiarnos algunas piezas y llegar a la empresa y allá no puedo expresar emociones, no puedo hacer nada, tengo que ser el técnico o la persona o el gran líder o lo que sea el gran jefe, porque para mí líderes somos todos, pero el gran jefe. Y para mí es importante, para ser un buen profesional hay que ser primero una buena persona. Y esto viene inclusive desde que estamos en la universidad, cómo está la educación que estamos dando a estos líderes del futuro, desde que hacemos la selección de personas en las compañías, cuáles son las características. A veces decimos, es que vamos a revisar las habilidades blandas de la persona. Y para mí esas son las habilidades poderosas de las personas, esas habilidades de las personas que nos llevan a hacer grandes cosas, así no tengamos el conocimiento técnico porque ese se adquiere y se adquiere fácilmente. Es importante ser inteligente, tener talento, título, ser buen líder, pero lo más importante es ser buena persona y ser auténtico en lo que hacemos, auténtico y genuino. Y claro, empezamos por liderarnos a nosotros mismos. Entonces esa conciencia de mi propósito es muy difícil. Es bueno, ¿qué hago bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué con mis fortalezas? ¿Qué es lo que puedo aportarle al mundo, a mi familia, a las empresas, a donde estoy? Y empezar de ahí. Eso requiere coraje para ser uno mismo y para poder involucrarse de uno mismo. Y hablarse a uno mismo como si le hablaras a alguien más. Como si realmente, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, sino también ser como, como digo yo en inglés, suaves con nosotros mismos, pero ser esas personas que podemos ser capaces de reconocer las fortalezas que tenemos que dar y podemos reconocer cosas que podemos mejorar, pero sobre todo cuando reconocemos nuestras fortalezas, poder entregarlas en toda su esplendor. Hay algo que aprendí en algunos talleres y es absolutamente maravilloso y es que hay que ser consciente de que hay un mundo, este mundito verde que está aquí, que es lo que yo sé. Y lo que yo sé o lo que sé que no sé es algo muy predecible porque está en mí. Pero hay un mundo gigantesco que podría ser esto azulito, que es lo que no sé que no sé y lo que no sé que sé. Este mundo es más grande de lo que uno se puede imaginar y es cuando uno empieza a acceder a ese mundo que tiene resultados supremamente extraordinarios como persona y como aporte. Y para eso hay que ser humilde, hay que ser curioso, hay que preguntar, hay que reconocer que no me las sé todas, hay que ser auténtico y no quedarnos como atados al pasado y a la experiencia. Hay muchas veces que la gente dice, no, yo tengo estas capacitaciones, estos másteres, estos doctorados, esta experiencia, eso no se puede. Y vamos como cerrando posibilidades de entrar a un mundo que nos puede enseñar muchísimo. Hay otra parte característica importante de este líder consciente y de las personas en nuestro trabajo y es como conectar ese corazón con lo que pensamos realmente, es poder expresar esas vulnerabilidades y cuando expresamos nuestras vulnerabilidades estamos siendo valientes, a veces queremos que ser vulnerables, vulnerables, pobrecito, muchas veces, pero es la mayor valentía que ponemos a tener todos los seres humanos y cuando expresamos nuestra vulnerabilidad dejamos que los otros los expresen, las expresen, realmente lo hacemos como únicos, como esos seres humanos que somos. Yo puedo conectarme con emociones creativas diariamente y empregnar esas emociones creativas en todos los que me rodean. Estas pueden ser la gratitud, la inspiración, la alegría, la confianza, el amor, el cuidado, la amabilidad, compasión, etc. O puedo levantarme todos los días con emociones de sobrevivencia, de decir la duda, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, la tristeza, la preocupación, la queja y pasar todo el día esas preocupaciones a todos los que me rodean. Entonces, ¿desde dónde estoy yo aportando a la sociedad desde esa alineación con mi ser, con ese corazón y qué estoy expresando cada día para generar inclusive productividad? Aquí hay otro concepto que lo aprendí muchísimo y es ¿qué somos? Nosotros podemos ser en ese autoliderazgo víctimas o protagonistas. Y podemos estar cada dato señalando y cada dato estando la culpa y llevando la culpa a ese, se dañó, se atrasó el proyecto, se, se y entregándole el poder como a cosas que ni imaginamos. Pero ¿cómo puedo yo dejar de estar señalando con este dedo que va enfrente y los otros cuatro que van hacia uno? Y más bien es decir, oigan, esta situación que no fue la ideal, ¿cómo yo lo pude hacer mejor? Y más que estarnos culpando, uy, salió re mal, qué mal que soy, cómo es, no, qué malos que somos. No, 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 oiga, esto es una oportunidad para saber cómo podemos hacerlas mejores. Y esto aplica para los seres humanos y para las empresas. Cuando las empresas las embarramos, porque también las podemos embarrar, poder reconocer que algo pudimos hacer mejor. Es más, que todo se puede hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. Y tenemos ese potencial como empresarios y como seres humanos para hacer todo mejor si realmente somos conscientes de ese potencial y esa magia que hay en nosotros para hacerlo así. Hay otro elemento de ese liderazgo consciente que me gusta resaltarlo y es esa comunicación auténtica y generosa. Cuando no nos estamos escuchando, cuando no tenemos esa comunicación auténtica y viene desde lo que les decía del capitalismo consciente, a veces como empresas lo hacemos muy bien, pero no lo sabemos comunicar y no lo comunicamos desde la autenticidad, desde la simpleza, desde ese ser que es conectado con el corazón, desde esa escuchar a los demás, escuchar qué dicen de nosotros, pero con el corazón, no con la cabeza y defendiéndonos, sino escuchar qué están diciendo nosotros para decir, oiga, cómo lo puedo hacer mejor. Escuchar qué dicen de nuestras empresas para decir, oiga, cómo lo puedo hacer mejor. Y esa gran escucha también con el corazón, no con la cabeza y con la defensa, es la que nos hace hacer mejor las cosas como empresarios, como personas. La palabra cuidar para mí es más grande que servir. Hablamos mucho del liderazgo de servir. Yo hablo del liderazgo de cuidar, porque cuando yo cuido, realmente como que estoy de principio a fin cuidando algo. Cuando yo cuido, no sé, un niño, un bebé, yo no le sirvo la comida y chao, me voy, yo sirvo, ya, serví, quedé feliz, serví o entrego, sino realmente es cuando yo cuido de principio a fin, cuando cuido lo que yo más quiero. Y cuando yo cuido a mis integrantes de CRIPO, a mis empleados, mis trabajadores, a mis stakeholders, a mis proveedores, de esa misma manera, de principio a fin. En la pandemia era tema de cuidarnos todos, estábamos en situaciones muy difíciles, era de cuidar qué pasa si yo dejo de hacer con el proveedor, con los empleados de mi proveedor, con no sé qué. No solo pensar en lo que yo estaba haciendo, tratar de salvarme, sino pensar cómo cuidaba toda la cadena, y así lo podíamos hacer mejor para pasar momentos difíciles. La compasión, y me gusta esa figura del 6 y del 9, porque cuando yo, todos podemos tener la razón, dependiendo de nuestra creencia, de nuestras culturas, y de dónde venimos. Y yo puedo tener la razón, todos entendámonos, no la compasión del pobrecito, sino desde entender, más que ponernos en el zapato del otro, ponernos como en el corazón del otro, en lo que siente, en que respetar que el otro tiene otra educación, otras características, otras culturas, y que desde su entendimiento puede tener la razón, así como yo la puedo tener. Pero cuando escuchamos con ese corazón, y con esa compasión, es cuando entendemos, y podemos generar esas relaciones, gana-gana inclusive. Y la coherencia para mí no solo es que lo que sentimos, decimos y pensamos esté coherente, sino además lo que hablen de uno. ¿Qué es lo que nos pasa en las empresas? Creemos que con este lenguaje estamos comunicando y demás, pero a veces hablan de uno y no ponemos atención, porque clientes quejosos, empleados quejosos, cualquiera de esas anteriores o demás, y cuando yo lo que tengo es que escuchar, y oiga, algo no debo estar haciendo bien, no debo comunicar bien, no me debo estar comportando, algo en mi interior, empresa, persona, no lo estoy haciendo bien, para que esto no esté funcionando. Entonces también lo que hablen de uno. Ya hablé muchas de las características del líder consciente, pero es esa persona auténtica, consciente de sí mismo, y el impacto que genera, es protagonista y no víctima, no compromete valores y principios, palabras, el éxito material, integridad, coherencia, dice su verdad y escucha las verdades de los demás con honestidad y respeto, somos auténticos, auténticos en nuestro comportamiento, coherentes en nuestra comunicación, buscamos alusiones creativas a los desacuerdos y honra con sus responsabilidades. Muchas veces a mí cuando me contaban desacuerdos, yo decía, te creo 50, y no por estar ir respetando a la persona que lo estaba contando, sino por decirle, yo te respeto lo que me estás contando, pero como tienes un desacuerdo con alguien, tengo que escuchar a la otra persona. Todo lo contrario, siéntete respetado, que si la otra persona hubiera venido primero, hubiera hecho lo mismo, para poder crear esa solución a los desacuerdos. Se conecta con las emociones, las expresa productivamente, ya hablamos de eso, da ejemplo y entrega con pasión y propósito, y eso es claro, básicamente cuando estamos liderando, cuando somos jefes, cuando nos están viendo, cada movimiento que hacemos, cada trato, bueno, malo, cada palabra, llega más lejos de lo que nosotros creemos. Una de las experiencias que yo tuve como líder es saber, que le preguntábamos una vez, armando el propósito, a los niños y niñas de nuestros trabajadores, qué opinaban de que su papá o mamá trabajara en la empresa, y me escribieron cartas, las niñas o los niños me escribieron cartas, diciendo palabras como solidaridad, nos cuida, juntos somos más, todas las palabras que usaba yo, en mi discurso lo estaban usando los niños, y yo ahí fui consciente, wow, cómo llega el ejemplo de un líder hasta la familia, hasta a nuestros hijos, y el impacto que generamos con cada acción y cada palabra que tenemos como líderes. Saber pedir, comprometer, y llamar a responder, esto es algo que suena muy fácil, mandar a hacer tareas, haz esta presentación, quiero la entrega de esto, quiero no sé qué, pero no estamos verificando, siquiera, si estamos hablando en el correcto lenguaje, si no se están entendiendo, es el producto que va a realizar, es el que queremos, y si podemos estar pendientes para ayudar cuando las personas no pueden. Y cuando no llega algo que no creemos, estamos es criticando, eso no sirve para nada, eso no sé qué, cuando la persona hizo su mayor esfuerzo, y de pronto la falla estuvo cuando pedimos lo que queríamos hacer. Esto hay que practicarlo mucho. Reconocer el esfuerzo del trabajo de las personas que nos rodean, esto es absolutamente importante, reconocer y reconocer y reconocer. Yo era de las líderes que de pronto decía, la gente está contratada para hacer su trabajo, yo por qué tengo que estar reconociendo, reconociendo todo el tiempo, cuando el reconocimiento es casi la misma paga, de pronto eso es lo que podemos pensar. Y dentro de esto es reconocer el esfuerzo, el trabajo de las personas, esto lo engrandece, cuando uno reconoce las cosas buenas de la gente, van engrandeciendo lo que hacemos como equipo y como personas. Y me voy hacia ese nosotros, hacia esa cultura y a ese propósito y las características de una cultura consciente. Nos vamos a esos estándares de compartimiento, a veces la cultura hablamos, no, la cultura, es que la cultura es así, y están pasando cosas que no son buenas, y le echamos la culpa a la cultura, como si los ladrillos, pero no las personas. La cultura es tangible, se siente, es la energía al entrar a las empresas, es la energía al entrar a la casa como invitado, es la energía cuando llegas a un aeropuerto en un país, eso es la cultura de un país. Cuando tú entras y te bajas del avión y entras a un aeropuerto, te das cuenta cuál es la cultura del país. Cuando entras a una empresa y te reciben desde el principio, ¿cómo te reciben? Ahí está generando esa cultura tangible que tenemos. ¿Cuáles son las cualidades o características de esta cultura consciente? Y tenemos características como primero la confianza, tanto interna como externa. En todos los niveles con clientes y proveedores, esa confianza que generamos desde la integridad y desde nuestro comportamiento como personas y como empresa. Alineados, lo que decimos lo cumplimos, lo que decimos lo hacemos, no solo en el discurso o cuidando la reputación. Cuidado por los demás, cuidar a los demás, lleva a que lo cuiden a uno, cuando hay malos momentos, ya se hable de cuidado, demuestrar amor genuino por todos sus grupos de interés y promuevele a tu cuidado. Muchas veces en la empresa no queremos hablar de felicidad, de amor, de todo eso es como la felicidad utópica. Amor en las empresas, no, amor en la familia, hablamos. Pero no, uno no tiene que hablar de amor, o hablamos de amor en las empresas, porque somos unos seres humanos que tenemos esa característica, y esa característica que nos une, y esa capacidad como seres humanos y como empresas. La transparencia, no hay secretos ni cosas ocultas. A veces hablamos, cambiamos, ajustamos, y entonces pues se pierde la integridad. Tenemos que hablar, comunicar y ser transparentes y explicarlos, y expresarlo. Integridad, decir la verdad y negociar de forma justa. Cumplo mis promesas. Muchas veces estamos hablando como personas, sí, te llamo la otra semana, sí, nos vemos, o con empresas, sí, sí, ya vamos a hacerlo. Y realmente no estamos cumpliendo. Cuando yo debo cumplir lo que digo, mis promesas, y cuando no las puedo cumplir, devolverme a decir, discúlpame, no pude llamarte, no pude atenderte a tiempo, no pude generar tal acción, y poder disculparnos y reconocer que no lo estamos haciendo bien cuando no cumplimos nuestras promesas. Igualitarismo, no hay sistema de clases, todo se trata con dignidad y respeto. Ese tema de tratarnos de doctorados, de ingeniero, cuando a mí me decían doctora e ingeniera, yo no estudié ingeniería ni soy doctora, así que llámenme como Vicky María Victoria, como quieran, con mucho amor a donde, y nosotros, eso es más corto, genera cercanía, no genera niveles de clase, solo por el título, y está bien, es muy rico tratarnos sin sistemas de clases, y tratarnos todos de la misma manera. Trata a los demás como quieren que te traten a mí, eso es a ti, y eso es una frase que lo decimos mucho, pero hagámosla real. Innovación, cuando todas estas características se dan, de poder expresar vulnerabilidad, autenticidad, integridad, todos los demás que les hablé, se da esa innovación, y ese respeto a las ideas, incentivar, ya crear, intentar, así fallemos, pero así es como generamos la innovación y la creatividad, y aprender inclusive de las fallas de todos, y trabajar de forma colaborativa, todos, todos de una manera colaborativa, autogestión, ahí les dejo, no les puedo hablar, pero eso es la Stile Organization, el color tile, inclusive es este azul, que está casi en todas mis diapositivas, y en el back de mi pared, que es la manera como de autogestión, de generar estos grupos, que sencillamente se inspiran unos tras otros, y generan ese círculo, y somos virtuosos para generar resultados, y algo que me encanta, y es la obsesión por la felicidad, tenemos que ser felices, juntos, trabajando, viéndonos en las reuniones, y sorprender, y sorprender, con detalles, con un mensajito de WhatsApp, oye, qué bien estuviste hoy, oye, cómo te ves de bien, cualquier cosa, si es presencial, el dulcecito, el detalle, la sonrisa, coleccionemos sonrisas todo el día, así sea virtualmente, pero sorprendamos todo el día a los que nos rodean, y el tema de ese reconocimiento, y vuelvo a hacer énfasis, para encontrar el potencial de cada uno, la individualidad de cada uno, no tratar de estandarizar, estandarizar, cuidar a todos, estandarizar, no, cada uno somos únicos, tenemos su potencial, aportamos talento diario, reconocimiento, reconozcamos todo el tiempo, ese talento que tenemos, y ahora me voy, al tema de, de, el propósito, para mí, lo primero que hay que hacer, es trabajar en las personas, involucrar en los planes de entrenamiento, en lo que tenemos, esas, como digamos, entrenamiento, en las habilidades poderosas, en la escucha, en esos mejores seres humanos, encontrar esas diferentes, diferentes inteligencias emocionales, espirituales, de alguna manera, y, y trabajarles como un grupo, además de, entonces, primero trabajarnos como líderes, como cultura, como comportamiento, y luego definir ese propósito superior, a veces, o, inclusive, en, en las teorías de libros que uno leía, lo primero que hay que definir es el propósito, pero cuando definimos el propósito, sin haber preparado a las personas, sin haber preparado como nosotros, como cultura, yo hubiera, en la empresa en donde trabajaba, hubiera podido definir ese propósito, y que hubiera salido generar riqueza, y estaba bien, y generar energía sostenible, y eso estaba bien, y ese podía ser nuestro propósito, pero no, yo creo que cuando trabajamos, de esa manera, primero como seres, y nos inspiramos en los propósitos personales, inclusive, de aquí pongo una montaña, porque a mí me gusta escalar, y es, este propósito, es como si uno se levantara, en un campamento base, y mirara la cumbre, de la montaña, y diría, wow, allá quiero llevar, y esa inspiración, que uno le puede llevar, cuando está ahí, mira esa cumbre, y dice, cómo lo quiero hacer, cómo quiero llegar, y los esfuerzos que haya que hacer, no importa, allá quiero hacerlo, y eso, me traerá mucha felicidad, de esa manera, es como el propósito, que debe funcionar en las empresas, como que, nos brillen los ojos, ese propósito, tiene unas características, debe ser erótico, un propósito, tiene que ser, algo que nos lleve a todos, a un mundo mejor, tiene que ser evolutivo, y ajustarse, con los cambios sociales, económicos, a veces cambia, no es uno solo, reconocer, cuando esos cambios, no nos dejan, cumplir nuestro propósito, reconocerlo, de una manera humilde, clara, esa viene de la palabra healing, si se dan cuenta, en inglés, y es sacado del libro, Capitalismo Consciente, Guía Práctica, de Tamás Schmid, y tiene que proporcionar, alineación entre todos, los grupos de interés, no es solo mi propósito, y el proveedor, haga lo que quiera, o escojo proveedores, que no se alineen, con mis valores, y principios, entonces ahí, estoy diciendo, como incoherente, entonces tenemos que alinearnos, a todos, y no, como acabarlo, no acepto proveedores, no, dar tiempo y ajuste, para que las personas, los proveedores, esas partes interesadas, se ajusten, a tus mismos comportamientos, y tus mismos propósitos, y así poder generar, este círculo virtuoso, tiene un L, tiene un despertar de love, el es de love, no la podemos traducir, amor, dentro de que cada una, de las organizaciones, la I, el gineen, tiene que inspirarnos a todos, la N, tiene que reflejar, una armonía, con la naturaleza, y la G, la tradujimos aquí, que tiene que ser galvanizado, no puede ser corroído, cigado por emociones, o el tiempo, tiene que estar, debe ser muy fuerte, protegido. Bueno, y ahora vamos a hablar, de las partes relacionadas, como el siguiente componente, de los pilares, del capitalismo consciente, y en esas partes relacionadas, son estos líderes, que trascendemos, con un interés propio, para tener un impacto positivo, en los grupos relacionados, es lo que yo digo, juntos somos más, y juntos podemos hacer más, y es preguntarnos, a nosotros mismos, como empresas, y con personas, que estoy haciendo, para transformar vivos, aquí de lo nuevo, que vemos siempre, en todas las, en todas las presentaciones, cuando presentamos, partes relacionadas, a stakeholders, contratistas, empleados, socios, accionistas, comunidades, autoridades, cada uno está definiendo, su stakeholder, pero para mí, algo muy importante, involucrar a las familias, de nuestros colaboradores, inclusive de nuestros, los colaboradores, de nuestros contratistas, y al medio ambiente, como un stakeholder más, cuando nosotros vamos, y cuidamos, a la familia, también, como cuidamos, a nuestros empleados, como cuidamos, a nuestra empresa, como cuidamos, nuestras utilidades, como cuidamos, el bienestar de todos, realmente se generan, resultados extraordinarios, ¿por qué? Porque esos seres, que nos entregan, el talento diario, que están, trabajando diariamente, veíanse virtual, presencial, pero entregándolo, mejor decididamente, y que sabemos, cómo cuidar a su familia, esa familia, y luego a cuidar a él, y al cuidar, sentirse cuidado, va a generar resultados, extraordinarios, que eso genera resultados, extraordinarios, en las empresas, entonces, cuidemos a nuestra gente, cuidamos nuestras partes relacionadas, que de seguro, los resultados llegarán, por supuesto, tenemos que tener resultados financieros, grandes, claros, para poder generar todo esto, pero, pero sepámoslo hacer, desde el CERN, desde las organizaciones, del respecto, hacia esta decoración, a esa sonrisa grande, de todas las personas, que nos rodean, y vengo con la, con la definición, de negocio consciente, negocio consciente, es crear valor, para la sociedad, y revisar esos impactos, que tenemos, cuidar sus grupos sin tener, de interés, y trabajamos por el ganar, 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 tenemos líderes conscientes, hay una cultura, donde sacan lo mejor, de sus integrantes, de equipos, de los talentos, promueven la felicidad, el respeto, y la solidaridad, y la inclusión, y la equidad, y es el lugar, donde la gente, trabaja feliz, y se crean resultados, asombrosos juntos, y para mí, después de toda esta experiencia, quiero ya cerrar, con estas dos cierres, de pronto, para mí, la verdadera sostenibilidad, hablamos mucho, sostenibilidad, y señalamos a las empresas, a las grandes empresas, etc., pero está en nosotros, significa inspirar, a líderes conscientes, que cuidan de las personas, de sus familias, crean una cadena positiva, de buenos seres humanos, quienes cuidan a los demás, y al medio ambiente, ustedes se imaginan, un mundo, donde todos, todos, estemos levantándonos, cuidando a los demás, y no haciendo daño, no tendríamos, estar como empresa, reparando, tendríamos, sencillamente, que generar, y generar, mal bienestar, y utilizar plata, que generamos, o recursos, que generamos, para reparar daños, lo podríamos utilizar, para generar, cosas maravillosas, y solo para cierre, si es posible, crear valor, para las sociedades, del capitalismo consciente, de los negocios conscientes, con un interés colectivo, cuidar a los grupos relacionados, ganar, 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 ser líderes conscientes, cuidando el bienestar, cuidando a los demás, a nuestras familias, una cultura, donde se saque lo mejor, de los integrantes de equipos, promoviendo los talentos, promoviendo la felicidad, el respeto, la solidaridad, inclusión, equidad, es el lugar, donde la gente trabaja feliz, y crea resultados asombrosos, con la generación, la abundancia, para todos, para contribuir al medio ambiente, y podemos tener organizaciones, centradas en el ser, claro que eso es posible, se puede tener, y con esta cierro, recuerden, una frase de Madre Teresa, yo puedo hacer cosas, que tú no puedes, tú puedes hacer cosas, que yo no puedo, pero juntos, podemos hacer, grandes cosas, y los invito como empresarios, a hacer grandes cosas, por nuestro país, estas y muchas experiencias, lo pueden encontrar en mi libro, Todos Somos Líderes, está en ebook, está en las redes, lo pueden buscar, lo pueden adquirir, escribiéndonos, a un número whatsapp, que está en nuestra red, y gracias por escucharme, y espero que algo, esos mensajes les lleguen, para generar, estas empresas conscientes, esta sociedad más consciente, para todos, y al bienestar de todos, muchas gracias. Muy bien, y siendo las 12 del día, ya con 29 minutos, le agradecemos a María Victoria Reaño, por su valiosa intervención.